Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Builes y publicada en el diario ADN. El hecho de que el Vaticano haya resuelto avanzar en el camino para declarar santo al obispo colombiano Miguel Ángel Builes y como tal haya dictado un decreto reconociéndole sus, entre comillas, virtudes heroicas, nos hace pensar que es una provocación innecesaria de la iglesia. Y recordando lo que oímos de nuestros ancestros antioqueños, cuánto les hizo sufrir con sus atraviliarios mandatos eclesiales y a los que hemos leído sus pastorales y los numerosos estudios que sobre su personalidad se han hecho, no vacilo en afirmar que pretender canonizar a Willes es una afrenta del Papa Francisco contra Colombia. Y que acaso esté tan mal informado como lo estuvo en Chile cuando fue a defender al obispo protector de los curas maricones. Aquí no va a volver para que llegare a medir el rechazo nacional, como se lo hicieron en Chile. Pero si allá reculó y terminó pidiéndoles la renuncia a todos los obispos, aquí, si no corrige su equivocación, será la iglesia, sus obispos y sus curas y sus monjas, las que sufran el reproche social por tamaña descachada del pontífice argentino. Willes fue un acérrimo y despiadado perseguidor de la madre Laura Montoya, que ya fue canonizada por la iglesia. Willes usó la excomunión como herramienta para cobrar equivocaciones políticas o amores furtivos de sus cieles. Willes fue un machista y redento que no permitió que las monjas lauritas fueran una congregación y les prohibió a las mujeres montar a caballo ahorcajadas y usar pantalones para subirse a alguna de las mulas que recorrían los caminos de su diócesis. Por todas esas razones, y por muchas más graves como las persecuciones políticas que acaudilló, el Papa argentino no puede afrentar a Colombia elevando a los altares a Miguel Ángel Willes. Gracias. 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 Gracias.